Ya no les funcionó lo de los libros, ¿no? Se metieron en un lío. ¿Cómo le van a hacer ahora los gobernadores del PAN? Que no quieren que se distribuyan los libros. Que ni siquiera los leyeron. Y que además es falso que sean libros comunistas o para adoctrinar. Pero ya se lanzaron. Porque el conservadurismo es así. En todos lados. Entonces, ¿cómo le van a hacer ahora? ¿Cómo le van a explicar a los padres de familia y a los maestros que en Chihuahua no se van a poder entregar los libros? Porque la gobernadora presentó un recurso y un agente del mismo bloque conservador, que es ministro de la Corte, fue presidente de la Corte, igual que todos estos que estamos hablando, le conceden el amparo. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, ya los medios que se dieron cuenta ya no hablan de eso. Porque cada vez muestran más el cobre. agarran el que yo ofendí a los familiares de los jóvenes y le dan vuelo con todo. aclaramos, la gente sabe, ya no les funciona. Ahora, ¿qué viene? Las diferencias en los aspirantes a coordinadores. van a ver los gritos de hoy sobre eso. Y no les va a funcionar. Entonces, ¿qué va a venir? Otra cosa, cualquier otra. Y así va a ser. Pero no pasa nada. Al contrario, es didáctico, pedagógico. Nos ayuda a seguir creando conciencia. Porque si no hubiese una contraparte, serían monólogos. Pero si hay oposiciones, bueno, eso es la democracia. Y más en un proceso de transformación. ¿Por qué queremos transformar? Bueno, porque queremos que se acabe en definitiva con el régimen de corrupción, de injusticias, que no haya en México clasismo, racismo, discriminación, que no haya una oligarquía, un grupo que se sienta dueño del país. Entonces, si esto no se expresa como está sucediendo, imagínense el favor que nos hace los servicios que le presta la causa de la transformación, que es la causa del pueblo de México, Claudio que es González, al nombrar de coordinador para su proyecto económico a José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda, cuando rescataron con dinero del pueblo a los potentados. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cómo nos ayudan cuando Claudio y todo este bloque proponen al señor que fue gobernador en Tamaulipas y que tiene denuncias por presuntos actos delictivos y lo nombran como coordinador para la seguridad social en el caso supuesto seguridad pública, seguridad pública, en el caso supuesto de que ganara Tocomadera, este nomás estoy esperando, ¿no? que nombren pues a Chumel, este encargado de la educación, ¿no? a Vicente Fox para la Secretaría de Bienestar. Presidente… Salinas podría estar en la Contraloría. que ahora es la Función Pública o en la Comisión del Combate a la Corrupción. Sí. Entonces, le vamos a dar a Claudio una condecoración. Se han portado muy bien. Presidente, llamaría a revisar estas inquietudes por parte de los equipos de los aspirantes sobre las encuestas en las cuales también han sido criticadas. que no se… No, 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 no. Ya hablamos mucho. No sean públicas. No, no, no. No, sino Francisco, Juan Francisco, Ilya Ortiz, que es el de tu periódico, va a agarrar vuelo. es que ustedes no tienen la culpa para la gente como es el tejemaneje en los medios. Hay un dueño arriba, poderosísimo, que tiene muchísimo dinero, pero mucho, 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 mucho dinero. no crean no crean que son millonarios, son multimillonarios los dueños. Entonces, luego tienen una especie de gerente o directores que no tienen mucho dinero, pero sí les alcanza para vivir en las lomas, pues, tienen residencia en Santa Fe. Y luego, el tercer nivel son los estrellas. O sea, un conductor famoso de radio, conductor famoso de televisión, un periodista, columnista, destacado. Ese es el tercer. A esos les pagan muchísimo. luego hay un cuarto nivel que son los directores de información, los que bajan la orden a los trabajadores de los medios. que son los más desprovistos, los más indefensos, los que ganan menos, los explotan. entonces, yo que me voy a pelear con los periodistas de abajo, los camarógrafos. Estos sí reciben bastante. profesionales, pero fotógrafos, camarógrafos, periodistas, no, 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 no. Es que en sentido estricto no es una empresa periodística, Es una empresa de relaciones políticas para obtener prebendas. Es una empresa lucrativa, nada que ver con la información, con el profesionalismo, con el estar educando al pueblo con el periodismo. No, 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 no. Es negocio. Entonces, le deseo que esté bien. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.